Para compartir la primera idea de esta intervención es que Maduro miente. Maduro pretende establecer o crear una falsa normalidad. La epidemia no está controlada. Insisto, la epidemia no está controlada en Venezuela y Maduro, de manera improvisada e irresponsable, pretende crear una falsa normalidad en los venezolanos con fines electorales, políticos o para intentar ocultar la incapacidad de lo que no ha hecho en las últimas 26 semanas de cuarentena. Ustedes saben que nosotros tenemos monitoreo en los hospitales. Ustedes saben que tenemos información de cada hospital de Venezuela, de lo que ocurre, de la situación de nuestros médicos, de nuestros pacientes, de nuestras enfermeras. La dictadura sabe que nosotros no vamos a quedarnos tranquilos y dejar que ellos impongan la verdad oficial o la mentira en este intento de instaurar o crear una falsa normalidad. La primera lámina que voy a compartir con ustedes va a mostrar cómo se encuentran estas emergencias. Hoy estuvimos toda la mañana en monitoreo con hospitales en Venezuela, con hospitales grandes, con hospitales pequeños, conversando con los equipos de guardia, con equipos que entregaron las guardias y aumenta el deterioro, aumenta lo que es la ocupación, es decir, no hay camas disponibles en la mayoría de los hospitales de nuestro país. Como ven en la imagen, quienes nos lo ven en las redes sociales, estas imágenes las vamos a publicar en las redes sociales para que ustedes puedan verlas. En este mapa de Venezuela, en rojo, los hospitales o los estados donde está el 100% de la ocupación. De lo que es la semana pasada, esta semana, podemos decir que ha empeorado el estado de Bolívar, que tiene 100% de ocupación de sus emergencias, que ha empeorado el estado Miranda, el estado Sucre y el estado del Tamacuro ha empeorado en lo que es la capacidad hospitalaria, reflejando, como ven en el mapa, un porcentaje de ocupación en cada uno de estos estados que se traduce en no hay, que se traduce en ruleteo, que se traduce cuando un paciente con dificultad respiratoria va a alguno de los estados, Sucre, Monaga, Caracas, Vargas, Miranda, Apure, Zulia, Anzuata, en Imoliva, en Amazonas, a una emergencia le van a decir no hay cambio, no lo podemos atender, no hay respirador, no hay ventilador, no hay como hacerle una tomografía, no hay como hacerle una rayos equiletora. Esos que ven ustedes en ese mapa es el monitoreo que cerramos hace algunos minutos del estado actual del sistema de salud a nivel nacional y del nivel de ocupación de sus emergencias. Para un número de pacientes que como ustedes saben, afortunadamente no la mayoría, requiere atención hospitalaria. La siguiente lámina que quiero compartir con ustedes es la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. De la semana anterior a esta semana, un deterioro o ha empeorado la situación en el estado de Suáteni, Monagas, Sucre, Vargas y la Gran Caracas. Debo decir que hoy en la Gran Caracas no hay capacidad para atender a un paciente más. No hay una cama disponible en la Gran Caracas para atender a un paciente con terapia intensiva. Cuando hablo de Vargas, Caracas y Miranda, sigue empeorando la situación en el oriente de Venezuela. Sigue empeorando la situación en Zulia, Falcón y Yaracuy. Vergonzosamente debemos reportar que hay dos estados de Venezuela que no tienen camas de terapia interior, que no tienen terapia intensiva disponible para los venezolanos. El estado Bolívar y el estado del Tamacuro hoy no cuentan con camas de terapia intensiva para atender, recibir o dar la batalla contra el COVID-19 en estos dos estados de Venezuela. El resto de los estados, como pueden ver los periodistas en medios de comunicación, en la lámina que está proyectada, con niveles de ocupación todos sobre el 60 por ciento. Y de una vez alertamos como empieza a colapsar el estado Sucre en este colapso que está, o este ascenso sostenido que tiene el oriente, occidente y centro de Venezuela. Acá vemos la realidad. Nicolás Maduro improvisado y mintiendo, lo veíamos queriendo construir una falsa normalidad y es aquí la realidad del centro de la pandemia. Nuestros hospitales, nuestras salas de emergencia, nuestras salas de hospitalización, nuestras terapias intensivas, nuestros médicos residentes, nuestros médicos especialistas, nuestras enfermeras, nuestros camilleros, nuestras cameras que están en los hospitales y que hoy sufren, reportan esta información muy distinta a la sensación de normalidad y a la mentira que quiere o pretende reportar Nicolás Maduro. En la siguiente lámina vamos a compartir con ustedes la parte de la manipulación que hace la dictadura a no reconocer el número real de fallecidos. El número real de fallecidos que tiene nuestro país es de 675. Como le hemos dicho en todas las pruebas de prensa, incluso nosotros tenemos un subregistro. El subregistro de Venezuela es de los más altos de la región, ya está alrededor del 60 por ciento. El número de fallecidos que nosotros hemos podido registrar con prueba PCR, con prueba rápida, con clínico, nombre, apellido, ubicación, fecha, o hospital de fallecimiento de manera responsable es 346. Y sumamos 346 venezolanos que lamentablemente han perdido su vida con los que anuncia la dictadura, da un total de fallecidos de 675. Se mantiene la misma tendencia, una tasa de letalidad que sigue siendo aún mucho más baja que la tasa de letalidad de la región, con un subregistro que no hemos podido concretar, que son las personas que empiezan a perder su vida en casa. El venezolano que empieza a perder su vida en casa o que llega a un hospital, como mostrábamos la semana pasada, las actas de defunción en la hospital de Santa Lucía. El venezolano que llega al hospital, como fue ese caso en el hospital Domingo Luciani, simplemente a perder su vida o al bien morir en una sala de hospitalización donde ya no hay nada que hacer por el estado del deterioro de estos pacientes. Porque o lo prometearon, o no había una ambulancia, o no había gasolina, o simplemente ante el temor de lo que ha creado Nicolás Maduro en Venezuela, prefiere quedarse en su casa, han de sufrir el destino de ir casi que preso o secuestrado por el SEVISM o el FAES por el simple hecho de tener COVID-19. En la siguiente lámina, queremos compartir con ustedes otra que hemos hecho seguimiento desde el día cero, que es el fallecimiento del personal de salud. A la fecha, y un incremento casi de doble en una semana cuando comparamos con la semana anterior, 86 miembros del personal de salud han perdido su vida. 86 colectas, obreros, trabajadores de historias médicas, camareras, camilleros, técnicos, radiólogos, médicos, enfermeras, residentes, médicos especialistas, que engrosan una lista de 86 venezolanos que ya no van a estar en su casa, que ya no van a estar salvando vidas en hospitales públicos de nuestro país. Recordando que en Venezuela los médicos tienen 30 veces más riesgo que cualquier otra persona en nuestro país. Y que los médicos venezolanos tienen 110 veces más riesgo de morir que cualquier médico del mundo. Que una enfermera que hoy esté en nuestro hospital de Pariata o que esté en el hospital principal del estado de Bolívar o en la Cheula de los Andes, en el estado medio, tiene 110% más riesgo de morir que una enfermera que esté en Bogotá, en Quito, en Ecuador, en Buenos Aires, en Madrid, en París, en Medellín o en cualquier parte. 110% más riesgo de morir tiene el personal de salud venezolano con la tasa más alta de mortalidad y con un número ya doloroso de 86 miembros del personal de salud. La reflexión que no nos vamos a cansar de hacer, si no hay rayos X, si no hay tratamiento, si no hay agua en los hospitales, si no hay vacuna, si no hay tomografía, si no hay rayos X, si hay miedo, si hay un gobierno incapaz como el de Nicolás Maduro, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos sin médico, con quien esté ahí para atender el COVID y las patologías que no son COVID, que siguen cobrando vidas. Por eso todos los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno y Terino, por eso la dotación con el intermediario OPS para llevar material de protección como nuestra prioridad desde el día cero. Por eso el bono de la salud para el personal de salud merecido en reconocimiento al esfuerzo que hace en los hospitales. Y en este particular me voy a detener un minuto. Recordar a un amigo, recordar a quien me enseñó mucho de lo que yo sé hoy en la oncología. El doctor Chan perdió su vida la semana pasada. El doctor Chan, médico venezolano, egresado de la misma escuela de medicina de la UCB que crecí yo, la escuela Vargas, cuatro promociones antes que yo de médico. Luego coincidimos en el cobrado de radioterapia oncológica en el Hospital Universitario de Caracas, ambos orgullosos de ser varguistas, ambos con nuestro lobo del doctor José María Vargas, nuestra rata orgulloso de ser de la Escuela Vargas de Medicina, siendo el cobrado de clínico universitario. En guardias, en situaciones, seminarios, en congresos, en pacientes complicados, en pacientes agradecidos, en el dolor de un paciente con el que perdemos la batalla, el doctor Chan ya está con nosotros. Perdió la batalla como 86 médicos y más de 600 venezolanos la han perdido. Pero el doctor Chan además nos deja, además de gratos recuerdos de lo personal, además del agradecimiento de quien me enseñara parte del quehacer de la medicina, nos deja dos lecciones. La primera, la cruda realidad en estos hospitales. El doctor Chan perdió su vida en el hospital donde se formó, en el hospital Vargas de Caracas, viendo el hospital colapsado, en una silla, luego en una camilla, luego colocando historias, sus compañeros de promoción para buscar medicina. Medicina para tratar sus complicaciones. Medicina para poderse darlo y colocarle un tubo de carácter. Medicina para darle soporte vital. Medicinas que no hay, medicinas que él sabe que necesitaba y él sabe que no estaba mal. Y ahí perdió su vida. Médicos de salud luchacados, un médico de principios, de valor, un médico que jamás vi decirle que no a un paciente, fue víctima en el hospital Vargas de los que sufren cientos y mil años años de lo que ha sido la razón de nuestra lucha, de que más nunca un venezolano muera por falta de medicina. Así perdió su vida el doctor Chan en la desesperación de sus colegas, amigos, de buscar cómo conseguíamos medicinas para atender las complicaciones de un paciente con COVID. Y además el doctor Chan deja en evidencia la manipulación, la mentira de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que pretendía como ha hecho con estos 86 compañeros del sector salud que no ha reconocido su muerte. El doctor Chan perdió su vida el 18 de agosto y es nombrado casi que con pena el 21 de agosto por Nicolás Maduro. Tres días después es que Nicolás Maduro reconoce la pérdida de un médico. Su nueva demostración de desprecio hacia la medicina venezolana, hacia los galenos, hacia las enfermeras y el personal de salud venezolano se vio en la obligación de reconocer la pérdida, como lo dijo, de un médico y joven que perdió su vida en el barco. Era el doctor Chan, médico radioncólogo venezolano que perdió su vida como cientos de venezolanos sin tener los medicamentos y bajo la manipulación de la data que hace Nicolás Maduro. Igual que si era Valentín, miembro del sindicato de trabajadores que siempre estuvo en la primera línea para defender a médicos, a pacientes, a trabajadores, quiere perder su vida en un hospital de nuestro país, cuando le dio su vida al hospital Vargas de Caracas y a la lucha por la salud y la vida de los venezolanos. Para continuar con esta rueda de prensa, en la siguiente lámina, quiero compartir con ustedes lo que es la falsa normalidad. Nicolás Maduro quiere construir una falsa normalidad para tratar de ocultar su incapacidad, su improvisación y recordarles y decirles la epidemia no está controlada. Nicolás Maduro pretende por el anuncio manipulado de dos días en el descenso supuestamente de los contagiados, hacer ver o mostrar un camino de que todo está vía a normalizarse. Primero queremos decir que es un acto de irresponsabilidad. Hoy en Venezuela todo el mundo tiene un amigo, un familiar, un conocido, alguien en su whatsapp tiene COVID-19. Cada vez vemos más cerca la enfermedad en Venezuela, cada vez hay más miedo. Acabamos de mostrar las cifras del colapso hospitalario, lo que pasa realmente en los hospitales. Nicolás Maduro sale manipulando las cifras, anunciando un descenso en la data. Un descenso que no corresponde con el comportamiento epidemiológico y un descenso que, como lo advertimos la semana pasada, ellos tenían una decisión que tomar. La dictadura o asumía la verdad y pasábamos al diagnóstico clínico del COVID-19 o asumían el camino de la mentira para tratar de instalar una falsa. Tomaron el camino de la muerte, de la mentira, de la improvisación. No hay descenso de casos en nuestro país. Hay menos casos porque hay menos pruebas procesadas. Hay menos casos porque cada vez se hacen menos pruebas. Hay menos casos porque a la gente le da pánico y terror de decir que tiene COVID-19. Hay más casos en hospitales. Hay más casos en las terapias intensivas. Hay más casos en las emergencias. Hay más colapso hospitalario. Los dos marcadores equivalentes. El aumento del colapso hospitalario y la diferencia de los casos. Esa es la verdad de lo que ocurre hoy en Venezuela. Y les recuerdo a la dictadura que para decretar, entender o anunciar un control de la epidemia deben tener por lo menos de 5 u 8 semanas un patrón de descenso sostenido en el número de casos. Deben haber por lo menos 5 u 8 semanas la disminución de los casos sostenidos para tú poder anunciar y decirle a la ciudadanía hemos controlado la epidemia. Quedan pequeños brotes, quedan pequeños focos. No en medio de la crisis intentar hacer un anuncio de falsa normalidad diciéndole a los venezolanos que supuestamente se ha resuelto o está mejorando la pandemia en Venezuela. En la siguiente lámina además vamos a demostrar parte de las pruebas de lo que estamos diciendo. La foto que ven a continuación, insisto a las personas que nos dan en las redes sociales, se la colocaremos en unos segundos. Ahí está la carpa para COVID instalada en el Hospital Universitario de Caracas. El hospital más grande de Venezuela, detrás del Hospital Universitario de Caracas, queda el Instituto de Higiene Rafael Ractal, donde se procesan la mayor cantidad de pruebas tipo PCR en Venezuela, además del Instituto Venezolano, el IBI, de Investigaciones Científicas. La carpa para tomar pruebas de COVID-19 en el Hospital Universitario de Caracas, en la capital de la República, está cerrada desde el 23 de junio. Es decir, desde hace más de un mes, como ven en esa fotografía, una carpa vacía, no se toman pruebas en el Hospital Universitario. Se acabaron los viroculos. Y así en la mayoría de los hospitales de Venezuela. Ya ni siquiera están haciendo pruebas. Ya solamente no es suficiente con que seamos el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Según el informe de Naciones Unidas, solo 5 a 6% de las pruebas realizadas en Venezuela son pruebas tipo PCR, lo que corresponde a un universo de 600, 800, si queremos ser benevolente, mil pruebas diarias. ¿Qué no ocurre en las mil pruebas diarias? Y desde hace un mes, uno de los sitios principales para tomar pruebas en la capital de la República, con más de 5 millones de habitantes, está cerrado y abandonado, como es la carpa COVID del Hospital Universitario de Caracas, desde el 23 de julio de este año. Más de un mes, abandonado, tirado. Entonces, no está controlada la epidemia. Y aquí están las pruebas. Solamente lo que está pasando, el reporte disminuye porque están procesando y haciendo menos pruebas. Insisto, usted que me ve, usted que me ve, tiene alguien en este momento que le dijo tengo COVID, tengo los síntomas, me voy a hacer la prueba, no hay dónde hacerme la prueba, tengo mi mamá enferma, tengo un vecino, no voy a salir porque el del piso de abajo, el de la avenida de arriba está enfermo. Y la verdad es que usted está viviendo y sintiendo. No la, insisto, la falsa normalidad a la que nos quiere llevar Nicolás Maduro con los anuncios y las ruedas de prensa de las últimas horas de la dictadura, llenas de improvisación y llenas de irresponsabilidad. En la siguiente lámina, en parte de este trabajo de decir la verdad con indignación y vergüenza como venezolano. Desi Rodríguez anunciaba con Bobo y Patrillo que le pedía a todo el mundo que viniera a donar sangre para hacer un tratamiento con plasma. Que Nicolás Maduro decía que tenía un tratamiento maravilloso, que era el plasma, de pacientes infectados para otros pacientes. Es verdad, es una terapéutica nueva. Tiene 24 horas de aprobada por la FDA. Experimental, es una estrategia experimental. Yo estoy de acuerdo. Todo lo que podamos hacer en el mundo de la ciencia para ofrecerle a algunos pacientes, como lo hacemos desde hace mucho tiempo en la oncología, como lo hemos hecho nosotros en el hospital, lo vamos a hacer. Maravilloso. Bienvenido sea la transferencia de plasma para transmitir inmunidad a pacientes ya contagiados a pacientes iniciando la enfermedad. La paciente no complicada, como lo establece la pausa, la pauta de la FDA. Pero en Venezuela, en nuestro país, como ven en la lámina, porque el 44% de los laboratorios de los hospitales están cerrados. Porque el 27% de los laboratorios de nuestros hospitales funcionan de manera intermitente o no funcionan. Porque son un 71% de laboratorios en Venezuela que no funcionan. Solamente el 29% de los hospitales de Venezuela tienen sus laboratorios funcionando. Necesita un laboratorio, un licenciado de análisis para poder hacer este procedimiento. Porque en nuestro país es casi imposible, dificilísimo hacer serologías. Cuando usted dona sangre, su sangre se le hace una batería de serología para ver que usted no tenga enfermedades como el VIH, la hepatitis, que usted no enferme al receptor. Venezuela es complicadísimo y por eso el problema en estos bancos de sangre con nuestros hematólogos, porque es dificilísimo hacer serología por la falta de material médico. Porque no hay bolsas para el moderivado. Porque no es que usted dona la sangre y le echa una bolsa. Y eso va a una bolsa de moderivado. Para hacer la prueba, la batería serológica y para hacer el procedimiento de centrifugación para separar los componentes de la sangre. En Venezuela no hay bolsa de moderivado. Entonces, esta nueva herramienta, a disposición del mundo entero, una herramienta nueva que todavía no ha dado resultado, pero que hay que intentarla, en Venezuela se puede hacer porque Nicolás Maduro destruyó el sistema de salud y el 71% de los laboratorios no funcionan bien. Entonces no mientan, dejen de mentir, dejen de improvisar, dejen de juzgar a que todo está bien. Porque sus mentiras le cuestan la vida a venezolano. Porque llenan de expectativa y ilusión venezolano. Eso nada más no va a poder hacer, como todos ustedes. Porque así como el doctor Chan murió en el hospital Vargas de Caracas, el doctor Chan no pudo ir al hospitalito de Puerto Rico. El doctor Chan no le montaron una terapia intensiva en su casa. El doctor Chan no anunció su enfermedad en Twitter. Como los miembros de la dictadura para decirle a Maduro, estoy enfermo, búscame mi cama en Puerto Rico o mándale mi ventilador para la casa. Como millones de venezolanos que están luleteando en nuestros hospitales que no tienen un grupo chiquitico de la dictadura. Ese grupo chiquitico ha sido la dictadura que tiene ese beneficio. El plasma, 71% de nuestros laboratorios no sirven. Entonces es casi imposible ofrecerle a los venezolanos en los hospitales de Venezuela este tratamiento nuevo, que todavía no ha demostrado eficacia, válido, pero que en Venezuela no se puede hacer. Y de ese lo dirige, miente. Miente de manera descarada, inescrupulosa, le miente a los venezolanos. Insisto, esto es parte del plan de manipular la data, manipular el número de contagios, ofrecer un tratamiento que no controla la epidemia, que no se puede hacer en Venezuela, que es el del plasma, para construir una falsa normalidad. En la siguiente lámina, para terminar de llenar esta falsa normalidad, ayer hablaba con el señor Alejandro. Señor Alejandro, un paciente con cáncer de próstata. Lo tratamos en el Hospital Universitario de Caracas. Tuvo que viajar del Vigía, donde él vive en el Estado de Mérida, a Caracas, para tratar su cáncer de próstata. Superó el cáncer de próstata. Señor Alejandro, sobreviviente de cáncer, señor joven, 34 años, mantiene a su familia, trabaja. Señor Alejandro, debe ir a Mérida a hacerse la prueba PCR, porque no vayan. Y en Mérida le dijeron que no hay cómo hacer el próstata. Pero señor Alejandro, además, debe viajar cada tres meses a Mérida desde el Vigía a hacerse el antígeno prostático para evaluar la evolución de su cáncer de próstata, porque en el Vigía no hay laboratorio. En el Vigía no hay dónde hacer el antígeno. Porque si el señor Alejandro hoy, paciente de alto riesgo, posiciono de enfermedad oncológica, está enfermo de COVID-19, no hay dónde atenderlo. Y este venezolano, que le nombra Alejandro, de 24 años, vive en él, no tiene un hospital porque Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Delsi Rodríguez, Carlos Rotondario, todo ese combo, robó la plata del hospital del Vigía. Y la imagen que tienen, señores periodistas, es la del hospital del Vigía, que se empezó a construir en el año 2004. Que la anterior Asamblea Nacional le aprobó más de 20 créditos adicionales, que ejecutaron y se gastaron el presupuesto. Y ahí está esa es la imagen. Si usted va hoy a buscar el hospital del Vigía, por eso que no se puede intentar construir una falsa normalidad con las terapias intensivas con la hachada, con las emergencias con la hachada, sin el tratamiento, como es el caso de la plasma férice, el tratamiento con plasma, que no se puede hacer, porque por lo menos en el Vigía no se va a poder hacer eso. Queríamos mostrarles esta imagen para que ustedes vean la verdad, la realidad, la irresponsabilidad de Maduro de construir una falsa normalidad y mostrarles la verdad del tema de Venezuela y lo que pasa en nuestro país. En la siguiente lámina, otro de los anuncios, Nicolás Maduro, y sé que esto me genera incertidumbre en las redes sociales y señores periodistas, es la vacuna. En el mismo plano, y vean cómo esto ya es una política de Nicolás Maduro de establecer una normalidad, altera la data y dice que los casos están bajando, anuncia disminución de los casos y un posible regreso a clase, que vamos a hablar ahorita, anuncia el tratamiento con el plasma y anuncia la posibilidad de una vacuna. Esto es ciencia. No hay política, y que esto lo entienda la dictadura de Nicolás Maduro, no hay política o sentencia, si usted es otro que acelera la vacuna. No puede decirle a Michael Moreno que saca una sentencia para tener la vacuna. Esto es ciencia. Esto es una ciencia a la que el mundo hoy le agradece haber curado el sarampión y haber curado cientos de enfermedades en los esquemas de vacunación que hoy nos permite tener a personas jóvenes, sanas, gracias a la puerta. En este momento, para quienes no nos ven y serán periodistas, ahí tienen la lámina con el estatus de las vacunas. 170 vacunas en fase preclínica, 15 vacunas en fase 1, 2 vacunas en fase 2 y 7 vacunas en fase 2. Cada una de las fases corresponde a, primero se utiliza con animales y en laboratorio, luego se hacen pequeñas muestras en pacientes sanos, en la fase 2 pequeñas muestras de pacientes de riesgo y la fase 3 son los estudios amplios donde tú con una muestra muy grande puedes corregir el factor estadístico y saber si realmente la prueba es segura, genera anticuerpos, genera inmunidad, genera cobertura y protección y no genera explotación. Hay 7 vacunas en la fase 3 y fíjense que yo aquí no estoy impuniendo si es rusa, si es china, si es americana, si es australiana o es israelí. Esto es ciencia. Hay 7 vacunas que ocurren con los protocolos, con los estudios clínicos, con los estándares internacionales y científicos para poder hacer la vacuna. ¿Qué significa que esté en fase 3? Que van a hacer estudios a muchas personas. Tienes que aumentar y hacer un estudio a 500, 1000, 2000 según tu esquema Nicolás Maduro lo que ofreció es ser parte del estudio fase 3 de la vacuna rusa. Es decir, conejillo de línea. Es decir, algún grupo de venezolanos se van a seleccionar y le van a poner la vacuna. Y otro grupo de venezolanos no le van a poner la vacuna. Les explico. Si son mil venezolanos, a 500 le van a poner la vacuna y a los otros 500 no le van a poner la vacuna. Y usted no va a saber si se la pusieron, como se la pusieron en un estudio de dobleciendo, un estudio donde tuve que comparar a los grupos a ver quiénes se enfermaron, quiénes no se enfermaron, si funcionó el porcentaje de cobertura, porcentaje de inmunogenicidad en el grupo vacunado y el grupo vacunado. Evidentemente sí que hay. Eso es. No hay vacuna disponible todavía. Nosotros estamos haciendo el contacto con todos los gobiernos, el contacto con todos los laboratorios, pidiendo información, pidiendo los estudios clínicos, pidiendo los estudios clínicos, revisando para garantizar que nuestro país tenga acceso a la vacuna de calidad. Pero hoy la oferta de Nicolás Maduro, en su plan, macabro, irresponsable, de construir una falsa normalidad es, dice usted, tengo la vacuna, tengo tratamiento, están bajando los casos, todo está normal en Venezuela. Por eso la importancia de esta comunicación con ustedes para demostrar la verdad e impedir que la dictadura de Nicolás Maduro improvisado construya una falsa normalidad que cueste la vida de los venezolanos. Ahí están las vacunas, no hay ninguna aprobada todavía. Insisto, lo que ofreció Maduro fuese parte de un ensayo clínico, o sea, con el millo de India, para aprobar la vacuna. No hay más nada que pueda ofrecer Nicolás Maduro. Insisto, esto no es político, pero no se trata del gobierno A, verde, amarillo, robo, azul, del partido tal cual. Es ciencia, una ciencia que no es nueva, una ciencia que tiene 50 años ante el desarrollo de las vacunas. Está más que comprobado que Venezuela además ha sido pionero en los esquemas de vacunación, que hoy, lamentablemente, tenemos los porcentajes más bajos de vacunación de América Latina, pero es otro tema. El plan es construir una falsa normalidad. ¿Y cuál es el problema de la falsa normalidad? No es un tema político. El tema de la falsa normalidad es un tema de vidas. Es que el ciudadano diga, mira, todo está controlado, tengo cómo ser atendido, hay menos casos, y salga a hacer una vida normal en medio de la crisis que ya vive el país. Y aumentemos más el número de fallecidos y pongamos más en riesgo la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de su papá, de su abuelo, de su familiar, porque la dictadura está diciendo que todo está normal, que todo está controlado con fines políticos, con fines de llenar una ruta política de falsa normalidad, como pretenden hacer todo porque al COVID no le funcionó a ese NIN, el FAE, ni el helicoide, porque lo preso. Necesitan mentir y jugar con el dolor, el sufrimiento y la angustia de la familia venezolana. Matar a los niños del colegio hoy es una gran irresponsabilidad. No hay capacidad de atender a los venezolanos en medio de la pandemia. En la siguiente lámina, para ir terminando y con gusto pasar a las preguntas, no dejaremos de insistir lo que estaríamos haciendo nosotros en el uso pleno del poder en Venezuela. Lo que debió hacer la dictadura en estas 24 semanas que ha perdido. Hoy seríamos el país que hiciera más pruebas PCR. Hoy fuéramos un país que entregara resultados en 48 horas. Hoy tendríamos en Venezuela 16 laboratorios de 5 estados distintos del país. El país dividido en 4 para que 16 laboratorios de 5 estados de Venezuela hicieran de 6 mil o 8 mil pruebas diarias. Que usted recibiera resultados de su PCR en 48 horas. Que pudiéramos hacer un tracking digital, que pudiéramos verificar los contagios, seguimiento digital, sin miedo. Que hoy la población dijera con seguridad y con confianza. Decir, tomar, quiero hacerme la prueba. Me voy a aislar. Que hoy no tenga miedo al ciudadano porque le va a traer el FAE, el SEBI, un colectivo, porque le van a decir trochero, le van a marcar a casa, lo van a meter preso para enfermarse. Sino que diga, ahí hay 16 laboratorios listos. 6 mil, 8 mil pruebas diarias en 48 horas. Tome su resultado. Quédese aislado 14 días o vaya a hacer su vida normal. Proteja a su familia. Estaríamos cumpliendo con los estándares internacionales y estaríamos salvados. Y además, en la siguiente lámina, nosotros tendríamos en Venezuela las 1.200 camas de terapia intensiva activas, listas y disponibles. Muy lejos del colapso, como está hoy en nuestro país. Un personal de salud protegido. Entrenado a nuestros residentes, nuestros médicos y estudiantes en últimos años de medicina. Duplicada la oferta de atención médica, las camas de terapia intensiva. No improvisaciones como la del polídero de Caracas, sino 600 camas en el hospital universitario, listas para atender con toda su historia y con todo su personal médico a cualquier venezolano que no haya. Sistema de monitoreo digital para contagiados. Información pública y oportuna. Un ciudadano con confianza, con tranquilidad, que tiene un sistema de salud, que lo está protegiendo, que lo va a proteger y que le va a ser más. No oí, que sabe que lo van a ruletear, que no hay cómo atenderlo, que la dictadura miente y que la epidemia no está controlada a pesar del intento del dictador de construir una falsa normalidad con fines políticos, obviando todas las cosas que hay que hacer, todas las cosas que quedan por hacer. Así que termino esta red de prensa insistiendo. Capitano, teniente, sargento, soldado que me ve, señora esposa que me ve, hijo del almirante que me ve. Todavía podemos hacer algo. Todavía podemos ir al gobierno de emergencia nacional para salvar vidas. Insisto, si no queremos hablar o si a lo mejor a usted no le motiva la libertad de expresión, la democracia, la libertad, la libertad, hoy estamos a tiempo de recuperar el sistema de salud y no ser la tragedia dentro de la tragedia del COVID-19. De hacer las cosas con ciencia, de que los niños tengan la mejor vacuna, el mejor tratamiento, los mejores laboratorios, pruebas rápidas, terapias intensivas, PCR, que tengan todo lo que hace falta para salvar vidas, lejos de la politiquería, lejos de la odio, lejos de la mentira, sino haciendo ciencia, salvando vidas y reconciliándonos todos como venezolanos en ese hermoso país que debemos y vamos a recuperar y sin duda orgullosos de la medicina venezolana, de los héroes de la medicina venezolana, que son nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de salud, nuestros camineros y todo lo que hacen vida desde ahorita y hace muchos años en los hospitales. Muchas gracias.